Yeah, yeah, eh, oh Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en el oído vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a mandar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas a esperar tu retorno Nos vamos a pegar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en el oído vas a gritarme Tú y yo siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en el oído vas a gritarme Ajeto 14 Esta canción la hizo pa' ti Y ya sabes quién es Tío y el oído vas a gritarme Tío y el oído vas a gritarme Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Cómo me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar, y al oído vas a gritar Siempre me vas a amar, y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Ya, 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 ya Esa es la ensería, te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina que suerte Que soy yo el que puede comerte Clarice para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno No vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar, y al oído vas a gritar Tú que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo sola Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La bella cara revienta La bella cara revienta Y esto es catorce Esta canción la hizo pa' ti Ella sabe quién es Hoy ya no te vamos a perder Ey, 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 ey Ey, ey, ey Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo sola Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Ya, 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 ya Y esa lencería Te queda divina Íbamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta De toda la penilla Pero ninguna como la primera En la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pasa Lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas a esperar tu retorno Nos vamos a pegar Si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te venga No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en el oído vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Te salen seria Te quedo divina Y vamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penia Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros Oh, oh, oh No puedes saberse Yeah Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en el oído vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La tabla voy a dejar Y esto es catorce Hoy te voy a chingar Ya sabes quién es Hoy te voy a chingar Hoy te voy a chingar Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Siempre que te vas, espero tu retorno No vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Tú y yo me voy a chingar Y que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas Y yo me voy a chingar Y yo me voy a chingar Cuando las ganas Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Baby, hoy te voy a chingar Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Hoy te voy a chingar Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en el oído vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Te salen series Te queda divinas Y vamos pa' el cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la venia Pero ninguna como la primera en la piscina, qué suerte Que soy yo el que puede comerte Cadice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero no de nosotros No puede saberse Siempre que te vas, espero tu reto no Nos vamos a pegar si sacamos la porno, baby Ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te venga no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré No tengo que hacer mucho pa' calentarte pa' calentarte, yo solo te miré y tú me entendiste cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar y al oído vas a gritarme que siempre me vas a amar y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa es la ensería, te quedas divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penilla, pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Te dice para amanecerte, cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros, oh 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 No puede saberse, yeah Siempre que te vas, espero tu retorno No vamos a pegarse y sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar y al oído vas a gritarme Tú y yo siempre me vas a amar y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ay, ajá Y Ya, 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 ya. Hoy te voy a chingar Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya, 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 ya Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina, íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Pelí la cuenta de toda la penilla, pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte, que hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte, solo quiero verte Pero no de nosotros, oh, 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 no puedes saber ser Siempre que te vas, espero tu retorno, nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos, nadie molesta Cómo me miran tus ojos, la bella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!